Un joven de 25 años quien luchaba por su vida en una clínica de Bosconia Cesar falleció luego de sufrir un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes. En la clínica Cineis Vitaes, en el municipio de Bosconia Cesar, perdió la vida un joven de 25 años quien sufrió un accidente de tránsito registrado en Pueblo Nuevo, Magdalena. Se trata de Jesús Emilio Caballero, quien se transportaba en una motocicleta cuando perdió el control y cayó al suelo, recibiendo fuertes golpes. La comunidad auxilió a Jesús Emilio y lo condujo hasta la clínica Cineis Vitaes de Bosconia, donde se produjo su deceso. La Policía de Tránsito y Transportes del Cesar llevó a cabo la inspección al cadáver y lo llevó a la morgue de medicina legal para la necropsia de rigor. Regresa a clases como un poderoso. Con los útiles escolares que encuentras en Promociones El Poderoso. Morales, cuadernos, libros inicial de lectura Nacho, uniformes, lápices, crayolas, termos y mucho más. Promociones El Poderoso. Estamos ubicados diagonal a la Plaza de las Salmojabaneras en La Paz Cesar. Promociones El Poderoso.